Nuestro mágico Quito es sin duda alguna cuna de historias y leyendas, sobre damas, toros, gallitos, santos y bohemios. ¿Recuerdas la del Padre Almeida? Pues te contamos que en el casco colonial existe un lugar en donde se hace honor esta leyenda que es una de las más afamadas de nuestra ciudad, el restaurante Hasta la Vuelta Señor. Este maravilloso lugar se encuentra ubicado en pleno corazón del Centro Histórico, en la calle Chile, entre García Moreno y Venezuela, dentro del Palacio Arzobispal Tercer Piso. En este anecdótico lugar llevan 18 años deleitando propios y extranjeros con sus exquisitos platos tradicionales con recetas 100% patrimoniales. Marco Bedoya, su propietario, nos cuenta que Hasta la Vuelta Señor ha sido categorizado como uno de los 10 sitios que debes conocer en Quito, convirtiéndose así en un restaurante destino. Atienden de lunes a domingos de 11 a 21 horas. Visitar este restaurante es una experiencia única e inolvidable, una mezcla de sensaciones que conquistarán todos tus sentidos. Si buscas conectarte con Quito, este es el lugar indicado.